Hola, soy Rafael Provence Espinoza, presidente de Renovación Nacional. Este 29 de noviembre tenemos primaria en Chile Pabra. En Curicó, nuestra candidata se llama Isabel Garcés. Te pido que la apoyes y vayas a votar ese día para que sea Isabel quien nos represente en las emisiones finales. Isabel Garcés, vota Renovación Nacional.